Hola, paso por aquí para más que todo mandaros un abrazo muy fuerte, así rapidito, por todo el cariño que me mandáis, por todo el apoyo, que yo sé que me está costando reactivarme, pero que sabéis con muchísimo que estáis al pie del cañón con todo. ¿Quieres agüita? ¡Ane! ¿Qué ves, Ane? Hola, por aquí os saludo, desde Madrid estoy en el cameíno, todavía queda un ratito para que empiece el programa y como ya estoy peinada, maquillada, voy a aprovechar para hacer un unboxing a la vez que vosotros y es que me lo ha metido Erich en la maleta y dice para este ratito que estás sola. Esto de pasar especialmente las noches fuera me pone muy tontorrona porque pienso en mi familia y este es un paquetito de Excel, sabéis que tengo un montón de cosas de ellos porque son impresiones de fotos, recuerdos familiares, hacen el envío súper rápido y de una calidad... Mirad, qué ideal, vienen todos los imanes ya en la cajita, ya hemos hecho un montón relacionados con el embarazo, con el paso por gran hermano VIP, luego tengo aquí el álbum del bebé 7 que me hacía mucha ilusión tener del embarazo, es semana 4, es que me encanta como ha quedado primeras vacaciones del bebé, semana 5, semana 6, no podemos esperar a conocerte con el test, con las ecografías y de verdad que es que no perdéis nada de tiempo, si no es por un embarazo, por una celebración, por unas vacaciones, que aquí es súper fácil. La aplicación de Chert que yo la estoy editando por ahí, puedes cargar tus fotos directamente de la galería del móvil o de Instagram, de Facebook, aparte de que está muy bien de precio, si queréis llegar a tiempo el pedido se ha de realizar antes del 16 de diciembre o express del 17. La cajita de fotos que también es un detalle muy curioso como todo personalizable y os voy a poner aquí el link deslizable porque ahora es el momento con el código que os pongo de Verdeliz que es exclusivo en un pedido a partir de 10 euros, os hacen un descuento de 5 euros. ¡Hala! Me está despidiendo un montón el look que llevaba esta noche. Bueno, el sombrerito ya es extra, pero este vestido es nuevo, del día que os estuve enseñando los stories con la falda de lentejuelas. ¡De verdad! Ayer os enseñé uno de los avances de la colección de Navidad de Green Corners y, por favor, puedes ir así todos los días de tu vida. ¡Me encanta! ¡Ale! Ya sabéis que nuestra prenda estrella es el Pelele, este que tuvo tanto éxito, que lleva Eidel puesto ahora mismo. Y siguiendo los mismos criterios hemos fabricado con un diseño más navideño, aunque bueno, ya veis que los copitos los podéis utilizar igualmente el resto del año. No van a sufrir pellizcos ya que tienen solapa protectora tanto en el cuellito como tapeta interior. Mirad, ¿lo veis? ¿Qué tienes, Anne? Un árbol de Navidad. Un árbol de Navidad. Fijaos en el detalle, son las huellitas de la mano de Green Corners en antideslizante. El patrón, bastante ceñidito al cuerpo para que no limite sus movimientos. ¡Muy bien! Hola, estoy ahora en el cuarto de mar. Él está estudiando, los peques están por ahí jugando, seguro que los escucháis. Y yo me paso para daros una idea de regalo bonito, bonito, bonito y muy significativo para estas navidades. Si me seguís de hace bastante tiempo ya sabréis que llevo dos años muy implicada con la ONG World Vision, que hemos estado trabajando activamente para lograr muchos apadrinamientos. Hemos estado sobre el terreno viendo las mejoras. 2018, no de todo mil, tenemos que lograr mil apadrinamientos que garanticen educación, oportunidad y sanidad a tantísimos niños de la aldea de Zazú, que es donde estamos haciendo toda la labor. Además, si apadrináis desde aquí, entráis en el sorteo de una quedada con nuestra familia. La quedada será el 19 de enero en Madrid para participar en el sorteo, nada más que hay que enviar un SMS a 38.013 con la identificación de vuestro niño apadrinado. Igualmente os dejo aquí el link de citable para que podáis hacerlo. Y es que mirad qué regalo más precioso entregar solidaridad a uno de estos niños. ¡Reto mil! 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 ¡Reto mil!